Recorré la historia de Costa Rica y conocí a algunas mujeres que con sus aportes la han fortalecido. Todas las personas del pasado y el presente de Costa Rica hemos aportado a la sociedad que conformamos hoy. Muchas mujeres, con valor, determinación y sentido de justicia, han transformado la historia de nuestro país. ¡Vamos a conocerlas! ¡Acompáñame! Aldea Precolombina, 800 después de Cristo. ¡Vamos a la fiesta! ¡Mira qué impresionante está la chamana con su collar de jade! 1821, Independencia de Costa Rica. ¡Viva Costa Rica! 1848, Costa Rica se convierte en república. Declaro a Costa Rica, república, como una nación soberana. Libre e independiente de cualquier otro estado. 1856 y 1857, campaña nacional. ¡Compatriotas, a las armas! ¡Ha llegado el momento que os anuncié! ¡Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos! 1869, enseñanza gratuita y obligatoria. Por favor, prepárense para el dictado. 1850, se consolida la exportación del café. 1897, inauguración del Teatro Nacional. 1888, se crea el Colegio Superior de Señoritas. 1920, los cuentos de mi tía Panchita. 1935, primer desfile de carretas. 1940, garantías sociales. 1940, creación de la Universidad de Costa Rica. Esta es mi bola. Mi bola es redonda. 1948, abolición del ejército. La junta fundadora de la Segunda República declara oficialmente disuelto el ejército nacional. 1949, se legaliza el voto femenino. Muchas mujeres han generado cambios en la vida cultural, deportiva, social y política del país, aportando a la Costa Rica que somos hoy. y muchas continúan con esta labor y haciendo grande a nuestro país. ¡Que viva Costa Rica!